Nosotros hoy estamos haciendo una protesta pacífica aquí en lo que es el Ministerio Público porque estamos exigiendo la liberación de dos personas. Ellos fueron requeridos el 1 de septiembre y se les hizo la audiencia el 5 de septiembre donde eran 14 personas y de esas 14 fueron acusados los 14 por mismo delito que se les acusaba por privatización de la libertad en un restaurante de comidas rápidas en Progreso, Lloro, donde el mismo delito se le aplicó a los 14 y para nosotros tenían que haber salido los 14 y solo dos no, no salió Clayvin, Orellana Guzmán y Willy Orellana Guzmán, dos hermanos campesinos de la misma comunidad de nosotros, personas luchadoras, personas que por la amabilidad de ellos todo el mundo lo aprecia y si no le dan la liberación a ellos nosotros creo que aquí nos van a tener aquí vamos a estar de nuevo hasta que ellos sean liberados porque ellos tan privados de la libertad injustamente debido a la protesta que nosotros estamos haciendo es para que no dejen este caso en la impunidad porque nosotros también estamos presentando la denuncia de dos, cuatro policías de la DPI y un testigo protegido que fueron desmentidos en audiencia, en audiencia inicial fueron desmentidos por los jueces y los abogados aquí mismo en San Pedro Sula entonces nosotros ya ellos ya están denunciados nosotros lo que estamos pidiendo también es que ellos se requieran, sean requeridos y sean destituidos de la institución porque eso cuando usted hace una declaración usted jura hace un juramento de que va a decir la verdad y para nosotros es una falta de respeto ver un testigo protegido de que lo que hizo fue más mentir porque entre abogados y jueces se recogieron los videos de la cámara de comida rápida y donde ellos no tienen nada que ver, nada de lo que se les acusa es cierto y la otra es que nosotros siempre esto viene a la raíz de que nosotros somos bien estamos amenazados digamos los campesinos somos tres cooperativas incluyendo los a ellos nosotros siempre constantemente somos amenazados por la misma policía donde la policía de Lima se presta para estar amenazándonos a nosotros en las comunidades, en las fincas nosotros somos de los bajos de Chamelecón, nosotros somos del sector de protección Manacalipto, Tibombo, Saboy, Lupo Viejo, Limones son varias comunidades aledañas donde ellos constantemente nos están apoyando todos nos apoyamos, somos unas comunidades bien unidas, bien organizadas, gracias a Dios y nosotros lo que más deseamos es de que liberen estas dos personas y que cese la persecución a las aldeas y a los grupos campesinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!